En qué momento cambiaste No sos de la mitad de lo que eras antes Ahora te crees inalcanzable De mi parte ya no tenés el aguante En qué momento cambiaste No sos de la mitad de lo que eras antes Ahora te crees inalcanzable De mi parte ya no tenés el aguante No se lo de mi vida No se lo ves, nada original Tienes talento para mostrar que este defecto que santo te define No te importa que en la cabeza tienes que pisar Ha costado un poco de fama que es nada Las abuelas y la decencia son tu esencia Ahora le jodan más de uno tu sola existencia Mírate ahora hasta donde llegas ¿Dónde está toda esa bondad de la que un día me hablaste? ¿Dónde está toda esa bondad de la que un día me hablaste? ¿Dónde está toda esa bondad de la que un día me hablaste? Aunque se las no he echado más Recontrarle fue con vos, no cobró con vos ¡No! ¡SUSCRÍBETE! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!